Una noche de 2003, el estudiante de Harvard y genio de la programación, Mark Zuckerberg. Vamos a acomodarlo por acá. Digamos que esta es una edición muy sencilla. Ahora vamos a ver cuál es el efecto cuando se hace la mezcla, cuando pasa de una canción a la otra. Como pueden ver, esta otra pista requiere también de su respectiva normalización. Esta tiene un volumen mucho más bajo al inicio, por lo tanto, debo ser cuidadoso al hacer mi edición. Aquí me había faltado hacer el corte. Se hace de la misma manera para que nos quede del tamaño requerido. Quitamos esta parte de la pista. ¿Cómo la quito? Simplemente con el botón de suprimir o de delete. Y vamos a normalizar. Seis años y varios millones de amigos después, Zuckerberg es el millonario más joven en la historia. Pero el éxito trae consecuencias legales y personales. Todavía podemos hacer una edición más. Y bueno, aquí vamos a darle un poco más de espacio. Este software tiene la característica de no ser destructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo corte pedazos de la canción, la canción continúa completa. Así que si yo me posiciono en un extremo, como lo hice en este momento, y lo jalo, voy a tener el resto de mi canción. Así de sencillo. En este caso voy a necesitar que suba un poco, porque... ...porque tendrá que normalizarse y salir con más fuerza. Pensemos que así. ...red social. Capaz de revolucionar la comunicación global. Red social. Seis años y varios millones de amigos después, Zuckerberg es el millonario más joven en la historia. Pero el éxito trae consecuencias legales y personales. Vamos a hacer... Ganadora de tres premios de la Academia y cuatro globos de oro, El filme promete ser el inicio de una revolución cinematográfica. En la que el protagonista es el tejedor de los sueños de miles de millones. Red social. Muy bien. Aquí está... ...cayendo bien. Hasta que termine el audio. Creo que ahí queda bastante bien. Esta es una edición muy sencilla, como pueden ver. Realmente no nos está costando mucho trabajo. Solamente vamos a hacer una adecuación más antes de grabar nuestra cuña radiofónica. Esto lo veremos en clase. Pero necesito que sean muy cuidadosos al checar el guión que les he mandado. En ese guión vienen las especificaciones técnicas. Y en esas especificaciones le estaremos dando un efecto a una parte de nuestra locución. La que dice red social. Que la descubrimos muy fácil aquí porque está alejada del resto de la locución. Red social. Esta parte, justamente, es a la que le voy a crear un efecto. Muy bien. Lo que vamos a hacer en este caso es darle un efecto. El de un retardo analógico. Aquí no nos vamos a detener demasiado. Son muchos los efectos. Ya lo podremos ver en clase. Pero necesito que para ello ustedes sean quienes experimenten. Nos vamos a ir a uno específico. Al de retardo. Vamos a buscar retardo analógico. Y nos da una opción de entrada predeterminado. Nosotros vamos a darle la opción de discurso. Que podemos incluso previsualizar. Lo aplicamos. Y vamos a escuchar cuál es el efecto. La comunicación global. Red social. Ese es el efecto que le vamos a poner. Y lo vamos a utilizar para todas las ocasiones en las que aparece la palabra o la frase red social. Aquí está. Red social. Ahí está una vez. El fenómeno fílmico del año. Y aquí debe estar otra vez. Ahora disponible en DVD y Blu-ray. Red social. Red social. Estas dos tendrán que cambiar. Yo puedo hacerlo de una manera más sencilla. Red social. Esta parte ya tiene el efecto. Si me posiciono en él y lo copio. Y me posiciono en este lugar y pego. Será tan sencillo como copiar y pegar en un Word. Copio. Selecciono. Y pego. Va a decir que hace referencia a una sesión multipista. Efectivamente se va a cambiar en la sesión multipista. Y veamos qué es lo que sucede. Red social. Ya lo tenemos. El fenómeno fílmico del año. Ahora disponible en DVD y Blu-ray. Red social. Esto queda perfecto. Nos vamos a la edición, a la sesión o vista de multipista. Y veamos cuál es el efecto que hemos logrado. Vamos a escucharlo completo. Una noche de 2003. El estudiante de Harvard y genio de la programación, Mark Zuckerberg, se sienta frente a su ordenador. Y apasionadamente comienza a trabajar en una nueva idea. En medio del furor de internet, esa idea pronto se convertirá en una red social, capaz de revolucionar la comunicación humana. Red social. Seis años y varios millones de amigos después, Zuckerberg es el millonario más joven de la historia. Pero el éxito trae consecuencias legales y personales. Ganadora de tres premios de la academia y cuatro globos de oro, el filme promete ser el inicio de una revolución cinematográfica, en la que el protagonista es el tejedor de los sueños de miles de millones. Red social. El fenómeno fílmico del año, ahora disponible en DVD y Blu-ray. Red social. Porque no haces 500 millones de amigos sin ganarte algunos amigos. Muy bien. En lo que a mí respecta, este arroz ya se coció. Así que no nos resta más que hacer la grabación de nuestro archivo en mp3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya sabemos cuál es la forma. Vamos a la opción de archivo. Nos vamos a mezcla multipista. Sesión completa. Y vamos a grabarla en el formato, en este caso, audio mp3. Aceptamos. Aquí nos está diciendo que es un formato con pérdida. Efectivamente así lo quiero hacer. Y debe haber quedado listo. Y solamente nos resta encontrar. Lo tengo en documentos. Tengo aquí la cuña mezcla. Y... Parece que ahí está. De tal forma, esto queda listo. Espero que el pequeño video les ayude. Y que su trabajo sea decoroso. Tenemos que... Ya saben cuál es el procedimiento. Hay que subir este audio a nuestra red. En su página personal. Y nos vemos en clase para las revisiones. Muchas gracias. No.